Hace tanto tiempo que te estoy buscando, he cruzado mares, he llorado llantos. Si acaso te imploro, ser la reina madre del desierto mismo, es posible que sea casi. Todo tan perfecto, que en este momento pueda sumergirme en la sed más pura. Y rogarte un poco de agua bien pesada, ser la carne más que la palabra. Si no desesperas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.